Se enamoró de mí la soledad ¡Vida mía! ¡Nación! Siempre En una Y para ti Solo para ti ¡No, no! Creo que ya te pasaste de la cuenta Y no te das cuenta No te das cuenta Van para diez meses que te siento cerca Amor que enferma Y no da tregua Ya no quiero más Compartir mi hogar Contigo no más Dime, soledad No entiendes que acá Tu abrazo hace mal Se enamoró de mí la soledad Me vino a visitar y no se va Ciega, sordo, muda, ella está Parece que se quiere quedar Se enamoró de mí la soledad Mi cama no se siente a gusto ya Es que si me abraza soledad De esas locas risas y se van Sentimiento y pasión Para vos Mírame a la cara No ves que no quiero Si estás me muero Me desespero Siento que lastima y hace daño el fuego Y mal me veo Y mal me veo Piedad te ruego Ya no quiero más Compartir mi hogar Contigo no más Dime, soledad No entiendes que acá Tu abrazo hace mal No entiendes que acá Interesst处 Con atención No entiendes que ya Te hagas